Vuelve a mi capítulo número 29 Da inicio con Diego y con Amelia llegando a la estación de policía Recordemos que estos dos lo único que quieren pues es encontrar a los verdaderos padres de Juanito Están haciendo lo correcto a pesar de que aman mucho al niño Y bueno preguntan a la policía si reconocen al niño Hola muy buenas tardes estamos preguntando acerca de un niño desaparecido Esto ocurrió hace como tres meses bueno el pan de cada día Aquí en esta ciudad la verdad tenemos muchos de esos casos Mire tenemos aquí una foto lo reconoce y cuando el policía termina viendo esta foto Pues como que queda impactado ya que alguien pues tiene al niño A Andrés el hijo de Nuria Recordemos que este policía está amangualado con Fausto como ya dije Y él tuvo mucho que ver con la desaparición del niño en el sentido de que fue la tapadera de Fausto Él fue quien realmente pues se le ocurrió la idea no con Fausto de pues de declarar al niño prácticamente muerto No poner a otro cuerpo pues en el ataúd de Andrés no lo dieron por muerto Entonces cuando este vio la foto pues la verdad queda sorprendido Y vemos que Diego le pregunta ¿Usted lo conoce? ¿O por qué esa cara? No, 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 no ¿Quién les dio esa foto? Digamos que tenemos información del menor Pero ¿Alguien lo ha reclamado como desaparecido? ¿Sabe algo de eso? No, la verdad es que no, no, no lo conozco Vemos que Amelia le pregunta pues que si lo puede volver a checar por favor Vea bien la foto Alguien lo ha reclamado, lo conoce, dígame Así mismo nos vamos con Liana que se encuentra en la oficina Ella está muy contenta pues de haber tenido información valiosa Los hermanitos Cepeda compartiendo novia Ya quiero ver la cara de Braulio cuando se entere desde que Nuria está saliendo con su hermano Y más aún ya quiero ver la cara de Santiago cuando se entere que esta tipa estuvo prácticamente siendo la amante de Braulio Ya veremos que es lo que va a pasar Esto va a ser muy divertido Este juego se te va a acabar estúpida Yo te voy a desenmascarar Nuria Por otro lado nos vamos con Nuria y con su prima Eugenia La verdad que si prima tenías toda la razón Ya me disculpe con mi mamá, ya nos perdonamos y ya estamos bien Yo entiendo que ella hizo todo lo posible para mantenernos a salvo, seguras Y pues nada ¿no? Darnos una mejor oportunidad de vida Estoy orgullosa de ella como tú me lo hiciste entender Y cuando Nuria pues le dice a su prima pues que esté orgullosa de ella ¿no? De verdad por la manera en la cual ves las cosas ¿no? Eres demasiado madura Oye y hablando de todo esto ¿piensas buscar a tu papá o algo así? La verdad es que no prima Aunque me duele un poquito ese tema No, yo creo que hay que tener un nuevo inicio ¿no? Y eso se lo voy a dejar a mi mamá Al parecer quiere estar con Ray y él la trata bien, la valora Entonces yo estoy feliz con que ella, pues con que ella esté feliz ¿no? Pero bueno ya, dejemos ese tema atrás y mejor tú cuéntame ¿Qué quería la señorita Eliana o por qué vino aquí a la casa? Hablando de eso, créeme que cuando la vi llegar No sé, casi me da el patatús de verdad Siento que ella tiene una vibra rara así como extraña Siento que no es una buena persona O más bien como que no tiene buenas intenciones ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué crees? Me salió con el cuento de que quiere ser pues mi mejor amiga ¿En serio? Sí, ¿tú crees? La verdad, no sé Siento que... La verdad como te digo, siento que su... Que su vibra no va con la mía Así como tal, te lo digo Pero hay algo muy curioso que me llamó la atención De lo que me dijo ¿Qué cosa? Me dijo que su familia y la de Santiago Se conocen desde hace muchísimo tiempo Y en eso vemos que Eugenia, pues la prima de Nuria Comienza a recordar cuando estuvo hablando con Santiago Y este le dijo que todavía hay cosas de él Que no le ha dicho a Nuria, ¿no? Y que quiere contárselas pues ya lo más rápido posible Pero pues ya vimos que han pasado muchísimas cosas Y la verdad se ha aplazado eso, ¿no? Pero pues aún así Santiago ya tiene que decirle Pues las cosas a Nuria, ¿no? Sí, prima, eso fue lo que me dijo Que tenía cosas que decirte todavía ¿Qué tal y eso tiene que ver con lo que te dijo Liana? Pues puede ser, ¿no? Pues sí Por otro lado, hablando de Santiago Vemos que se encuentra hablando con su madre Me voy a meter aquí a la producción, ¿no? Pues qué bueno, la verdad Me alegro mucho por ti Porque eso de que quiera abaratar costos No, siento que no Como que no me tiene bien Pues a mí también, mamá Ojalá que recapacite y haga las cosas bien Por otro lado, mamá Te quería contar de que ya hablé con el abogado de papá Sobre el tema de tu hija Le contaste a Rosales acerca de eso ¿Y qué pasa si se lo termina contando a Braulio? No, mamá, no te preocupes Fue una reunión confidencial Y él no va a decir nada Ya te dije que esa es tu decisión Cuando tú quieras hablar Cuando tú estés lista Lo harás Vale, todo bien No te tienes que preocupar por eso Bueno, ¿qué fue lo que te dijo? Pues como en ese entonces Tú tenías 15 años Eras menor de edad Me dijo que puedes demandar al orfanato Para así recibir información Y que te digan Pues más o menos ¿Dónde puede estar tu hija? ¿Demandar? No, no, Santiago Yo no voy a demandar a nadie No, pues tampoco es que lo tengas que hacer Es que Santiago Yo no quiero pues armar un escándalo Mamá, como te digo No es como que lo tengas que hacer Simplemente si les dices Que lo vas a hacer Capaz si te den información de tu hija Y así sepas dónde está Eso es chantaje, Santiago Mamá, es una alternativa A lo mejor es la única que tengas Para saber dónde está tu hija Pero pues vemos que a Marta Pues no le parece esta idea, ¿no? Siente que pues como que no es lo correcto, ¿no? Y pues como que realmente no le dice nada a Santiago Y ya veremos qué es lo que pasa con este tema Asimismo, por otro lado Nos vamos a la estación de policía Con Amelia y con Diego Como ya les dije En esta ciudad Estos casos son Nuestro pan de cada día Entonces, por eso dudé No sé, estaba haciendo memoria Para ver si reconocí al niño Pero no Imposible A lo mejor el niño Ni siquiera es de Ciudad Juárez Pero oficial Haga lo posible Para verificar datos Ni siquiera revisó los archivos Asimismo vemos que Amelia Le dice al comandante de la policía Que si no puede darle Pues los archivos De los niños desaparecidos Para empezar a comparar Y ver si lo pueden encontrar De alguna manera Mire Lo único que le puedo ofrecer A usted Y a su esposo No, no es mi esposo Es un amigo Bueno Lo único que le puedo ofrecer Es que se metan Aquí a la página de la policía Y busquen en la sección De niños desaparecidos Y ahí está No, no, no Es que ya lo intentamos Y no, no aparece Pues ahí está su respuesta Bueno Pues en todo caso Ahora si me disculpan Tengo asuntos reales Que atender Gracias Por favor señor Haga un esfuerzo Entienda que puede haber Una madre allá afuera Sufriendo por su hijo Mire Yo soy el comandante De esta estación Soy Javier Torres Y si tuviera algo Un pequeño indicio Información Yo la sabría Y de momento No tenemos nada contundente No sabemos nada Al respecto Como ya le dije Bueno Mire Aquí le dejo mi tarjeta Por si aparece alguien Reclamando al niño O algo Me avisa Y yo vengo lo más rápido posible Y bueno Vemos a Diego Y a Amelia Tristemente Retirarse De la estación Asimismo Pues este policía El comandante Pues como que se quedó Muy pensativo De que Pues todo está cerca De salir A la luz Y ya veremos Que es lo que pasa Con esto Asimismo Por otro lado Vemos que Fausto Llega a casa De consuelo Y Jacinto ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste Fausto? Como te dije Como tú me pediste Que lo llevará al hospital Pues allá está En el hospital Allá lo dejé Tirado como un perro ¿Y cómo está? ¿Qué te dijeron los doctores? Quedaron con que Iban a venir aquí Personalmente A comer unas galletitas Y decirme ¿Cómo se encuentra? Pues yo ¿Qué voy a saber? Consuelo ¿Yo qué voy a saber? Yo solo lo dejé ahí ¿Tú crees que yo Prácticamente el responsable Por qué Jacinto Se encuentra en esa situación? Voy a ir a dejarlo Y pues decirles perdón Tuve una pequeña pelea con él O lo estuve aquí Torturando Y pues nada Me arrepentí Y ya lo dejé aquí No No pues no Simplemente lo dejé ahí abandonado Seguramente ya lo tienen ahí En una camilla o algo Ya lo tendieron Por favor Deja de molestarme igual Y la vida de ese cabrón No me interesa en lo absoluto De verdad No me interesa Y ya basta Te ves muy mal No Santiago No voy a demandar Al orfanato Esto se ve mal No voy a armar Un escándalo Hijo De verdad Entiéndeme Como te digo mamá Solo es una alternativa Tampoco te estoy diciendo Que lo hagas Bueno Ya veremos Que es lo que vamos a hacer En eso Vemos que la persona Que está escuchando Pues ahí a escondidas Es el tigre Si Todo parece indicar Que tristemente El tigre le va Pues le va a decir Todo el chisme A Braulio Yo solo espero Que Braulio De verdad Santiago Que no se entere De que tu padre Le dejó acciones A la hija Que abandoné Hace años ¿Quién es? Pues como ya dije Ahí está el tigre Escuchando Y ahí le va a ir A contar todo Pues a su patrón ¿No? Pues mamá Si Braulio se entera Lo tiene que aceptar No hay de otra Él no es el dueño Del mundo Por otro lado Hablando de Braulio Vemos que este Se encuentra En oficina ¿Y qué creen? Se encuentra mirando Pues el lugar Donde su padre Se desplomó La última vez Pues que sufrió Un paro cardíaco ¿No? Antes de que el tigre Lo matara En el hospital Se queda pensando Se queda escuchando Las palabras Pues de su padre No pidiendo ayuda Y en eso Aparece Liana ¿Qué crees? Te tengo una información Acerca de tu noviecita ¿Y qué información? ¿A qué te refieres? Ella se encuentra bien La fui a ver a su casa ¿Qué crees? Ya somos amigas La verdad No te creo nada Liana Y es mejor que Te quites Ese disfraz de oveja ¿Qué es lo que planeas? ¿Qué es lo que quieres? Lo único que pretendo Es que entiendas Que estoy de tu lado Estoy demostrando con hechos Braulio De verdad Si no Por mi fuera Ella le hubiera contado A Meli a todo Que aquí Tu amante Está trabajando para ti Pero no lo hice Pero no lo hice Estoy contigo Y yo creo que ya Ha habido mucho problema Entre nosotros Y creo que Hay que estar Mejor que nunca ¿No crees? Y en eso Liana comienza A besar A Braulio Y a este le termina Correspondiendo Así que bueno Ya sabemos Lo que ellos son A escondidas Así mismo Nos vamos nuevamente Con Amelia Y con Diego La policía No nos pudo ayudar A Amelia Es que te digo Yo siento que No sé Sentía algo extraño Con ese policía Como que si él supiera algo Pero pues capaz Si son ideas de nosotros Pues si Pueden ser ideas Pero como ya te dije Si la policía No nos va a ayudar Yo creo que la gente Del pueblo Si Aquí es el lugar Donde Juanito Me habló acerca de los elotes Puede que alguien lo conozca Hay que iniciar aquí ¿Vale? Está bien Diego Gracias por todo Así mismo Nos vamos Con Fausto Y con Consuelo Vemos que Consuelo ya ha terminado De limpiar la casa Y pues el policía Toca la puerta Ya te dijo Consuelo Ni una sola palabra De todo esto Así mismo Fausto le abre Pues a su amigo El policía ¿No? Tenemos serios problemas Y necesito hablar Urgentemente contigo Pues adelante A solas De verdad A solas Fausto No se preocupe Que mi mujer Está al tanto De todo No 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 Mejor vengo En otra ocasión ¿Sí? O que la chingada De verdad Consuelo Está al tanto de todo Puedes hablar Con completa honestidad ¿Estás seguro? Que sí hombre Estoy seguro Se trata del niño De Andrés Pues ¿Qué hay con Andrés? Está bien Imagínense que Llegaron dos personas Una mujer Y un Y un vato ¿No? Se ve que la mujer Tiene mucho dinero Eso sí Estuvieron preguntando Acerca del niño ¿Y qué creen? Tenían fotos De Andrés Se nota que son recientes O sea que Andrés ¿Está bien? ¿Dónde está? Dígame por favor No sé La verdad Yo no sé Pero están preguntando Por él A ver Consuelo Cálmate de verdad No 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 me importa a mí Yo quiero ver a Andrés Yo quiero saber cómo está Quiero hablar con esas personas Que no Nos vas a terminar delatando Y yo no pienso ir a la cárcel Por tu culpa ¿Tú quieres ir a la cárcel? Es que a mí no me importa Si voy a la cárcel o no Yo quiero saber dónde está Andrés Yo quiero saber cómo está No lo he visto Yo lo extraño A ver Consuelo Tienes que pensar Nuria te voy a odiar Y ya te lo dije Es que a mí no me importa Que me odie De verdad Por favor Cálmate Tenemos que pensar Qué es lo que vamos a hacer Es lo que les vengo a decir Qué vamos a hacer Porque tarde o temprano Se van a dar cuenta Así mismo Regresamos con Diego Y con Amelia Que sí están preguntando Persona por persona Si reconocen al niño Mostrándoles la foto No, la verdad Que no No lo hemos visto antes Y en eso Se topan con una viejita Y le preguntan Pues también Al respecto de todo esto ¿No? Sí, claro que sí Lo reconozco Yo sé quién es Pero Ese niño ahorita está muerto Tuvo un accidente ¿Cómo? Sí, ya Se murió Y Su mamá Sufrió mucho Es una mujer joven ¿Sabe cómo se llama el niño? La verdad es que no No me acuerdo ¿Sabe cómo se llama su mamá? ¿Sabe dónde vive? No, no, no Solo sé que es una mujer joven Y ha sufrido muchísimo Creo que Es que no me acuerdo De verdad Bueno No se preocupe Sí, gracias De eso vemos que Diego Le pregunta a Amelia Que de dónde habrá sacado Pues Esta señora Que Juanito está muerto Si el niño está vivito Y coleando A lo mejor Y lo confundió Con otro niño Ella está grande de edad Siento que cada vez Nos alejamos Más de Pues de lo que queremos De verdad Diego Siento que no lo vamos a lograr Tú tranquila Y confía Te aseguro que vamos a encontrar Algo tarde o temprano Por otro lado Regresando a Ciudad de México Nos vamos con el tigre Que se encuentra Pues Simplemente Pensando ¿No? Pues de que Marta Tiene una hija Y no fue con Roberto Creo que esta familia Está más podrida De lo que pensé Y en eso Comienza a recordar Pues que su tía ¿No? Le dijo que sí Que Roberto Cepeda Fue quien mandó a matar A su madre Fue el verdadero Responsable Del incendio Y vemos que el tigre Agrega una foto De Marta Aquí A su organigrama Cada uno De los Cepeda Va a caer Y yo me voy a asegurar De eso Voy a matar a todos Hasta que no quede Ninguno vivo Asimismo En la casa Cepeda Vemos que Aida Está hablando con Santiago De verdad Te agradezco muchísimo Todo lo que estás haciendo Por tu mamá No sabes Lo mucho que ha sufrido Desde que entregó a la niña Cuando apenas tenía 15 años Desde ese entonces Ha sufrido Sí Ya me imagino Todo lo que ha sufrido Madre De verdad Gracias también Por estar ahí Para apoyarla Siento que No debí haber pasado Por todo esto Sola Pero haré todo lo posible Para encontrar A su hija Oye Quería decirte algo Santiago Antes de que te vayas Y es que tu mamá Y yo Te estamos organizando Algo para tu cumpleaños Por lo de mi papá Es Mariano Mira 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 se me ocurre Organizar una reunión Porque esto Porque esto Se va a descontrolar No debí haber No debí haber Gracias.